...todo ese contexto y avanzando sobre ese periodo. Sí, sí, sí. Y después, bueno, a que usted se alieja de la función pública... Sí, sí. ...y después la vuelta en los intereses. Sí, sí. Cuando se quiera. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle acerca del contexto general de la situación de la provincia de Buenos Aires, o de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuando usted se hace cargo del Instituto de Política Criminal y Seguridad en febrero de 1998. Sí. Tal vez haya que comenzar un poco antes con esta explicación. Hacía fines del año 1997, la situación de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires había hecho crisis. Era una situación, yo diría, equivalente a la de hoy. Y caracterizada por una serie de fenómenos. Por un lado, la irrupción o la aparición de policías presuntamente comprometidos en el caso de la AMIA, o sea, miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires. El crimen de cabezas, en donde está debidamente probado que había tomado parte de policías también de la misma institución. Un incremento notable de distintos tipos de delitos, en particular de delitos violentos. La aparición de bandas mixtas, bandas de policías con civiles, con delincuentes. La liberación de zonas, es decir, la modalidad de dejar zonas desprotegidas deliberadamente desde el punto de vista de la seguridad para que se pudieran llevar a cometer delitos, etcétera, etcétera. Por el otro lado, venía con una conducción policial no solamente desgastada, sino que mostraba la profundidad de la crisis, por un lado, y por el otro lado, el fracaso absoluto de un esquema de conducción basado fundamentalmente en la delegación, en el mando de la policía, en los propios policías, en un modelo vertical, yo diría, macrocefálico de conducción, con una gran corrupción en todos los niveles policiales, en todos, y para peor, con una extraordinaria ponderación que el propio gobernador había hecho de esa policía la que había llegado a calificar como la mejor policía del mundo, o algo por el estilo. Su jefe era un jefe que representaba lo peor de la policía y que hacía como 6, 7 años que estaba. Entre las múltiples facetas de esa policía era que durante 7 años hubo virtualmente pases a retiro y no había pases a retiro porque esto implicaba que esa policía se renovara. Esto era muy funcional, el que no se renovase, que se enquistasen los mandos era funcional a ese esquema de conducción según el cual, digamos, la cabeza tenía una suerte de pseudopodios diseminados por su policía que eran hombres que le eran afín a la recaudación y al sostenimiento de la multitud de diversos negocios que desde la institución policial se armaban, algunos de naturaleza política, otros, en fin, delitos de distintas índoles, regulación del robo automotor, manejo de los desarmaderos, etcétera, etcétera. De modo que la situación era una situación de descomposición profunda. Yo creo que Duvalde toma de vida nota esta circunstancia frente a una, creo que a él le da la magnitud, la medida del drama el crimen de cabezas y ahí es donde toma una decisión heroica de decir, bueno, yo tengo que terminar con todo esto y busca la solución. Entonces es allí por el fin del noviembre del 97 que me convoca, me dice, me pinta un cuadro de situación para el alarmante, conocía perfectamente bien la problemática en ese sentido de yo ir y le doy los grandes lineamientos de qué cosas entendía yo que debía hacerse, descabezar esa fuerza, intervenirla, liquidarla, disolver al antiguo policía bonaerense, construir una fuerza distinta, adrenarla como si fuera un forúnculo durante todo el tiempo que se necesitase para terminar con esa infección. bueno, y ya ir a otros criterios de descentralización, etcétera, etcétera. No le pareció correcto, pensó que, quería que yo me hiciese cargo del tema, yo no lo acepté en la primera instancia, le dije que no, que yo no estaba en mis planes un trabajo de esa naturaleza, que estaba muy bien trabajando en mi estudio y la actividad académica, pero bueno, me di cuenta de que no podía rehusar, prestar algún tipo de colaboración al respecto y dentro de mi esquema delineé, por un lado, una primera fase que debía ser la fase de una intervención, un desembarco muy fuerte, una irrupción que produjese un shock en la institución, suficientemente duro, como para poder empezar a remover todos los obstáculos y ver, identificar la problemática, básicamente diagnosticar muy bien y darle un fuerte soporte al trabajo de una intervención con un instituto de política criminal que sí me venía yo a presidirlo y que fue, lo, 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 se armó a propuesta, con la propuesta de ciertos nombres que di el instituto fue, tomaron parte del instituto Baigun, Gilavera, Zaffaroni, este, probablemente, estaba Tiriletti, bueno, varias personas, el propio, ¿cómo se llama este muchacho? Bueno, estaba Marcelo Zahín, trabajó con nosotros en el instituto, Marcelo Zahín, este, y a la intervención se decidió elegir interventor, a Luis Lugón, es un hombre con experiencia en la provincia de Buenos Aires y junto con Lugón fue, usted no, por favor, este, un muchacho muy bueno, procesalista, este, autor, que colaboró notablemente conmigo en la reforma, este, ¿cómo? Buah, ahora se lo voy a decir en algún momento. Disculpe, una pregunta, debería hacerle, con respecto al instituto, una de las particularidades que me llamó la atención a mí cuando estuve investigando un poco el tema es que a la asunción de usted como presidente del instituto concurrieron, perdón, diputados y figuras de la recién inaugurada alianza, era un proyecto que atravesaba varios partidos, era, había un fuerte apoyo político que iba más allá del gobernador de la República de Buenos Aires. Sí, sí, porque yo lo que planteé era, planteé, y esto se reflejaba también en la integración de ese instituto de política criminal, este, yo creía que el tema debía ser, este, un tema, bueno, transversal, se necesitaba delinear una política de Estado, una política que fuera suficientemente ambiciosa y que tuviera básicamente, básicamente que tuviera, este, la nota del consenso, y del consenso solo se podía lograr desde dos ámbitos, por lo menos, o tres ámbitos en realidad, un ámbito político, un ámbito académico y un ámbito legislativo. En realidad, el ámbito legislativo era la concreción de reformas que necesitaban pasar, este, por el Congreso, por la legislatura provincial en este caso. Este, políticamente lo que se necesitaba era tener acuerdos que supusiesen sostener también los alineamientos fundamentales de una reforma que iba a ser muy profunda. Este, bueno, y el ámbito académico desde ya, un instituto tendría que ser la convergencia de ideas plurales que, que supusieran, este, que ahí estaba representado o lo que se forjara desde ahí tenía un grado de representatividad suficiente. Por eso fue plasmado de esa manera. lo cierto es que cuando se lleva adelante la intervención este, eh, que fue importante, meritoria, si bien breve, fue sumamente intensa, si la memoria no me es infiel, bueno, yo asumí el 13 de abril y la intervención duró unos cuatro meses aproximadamente y permitió, bueno, poder, eh, tomar definiciones y, eh, y, este, hacerse cargo del aparato policial, recuperar el control de ese aparato policial y empezar a identificar los primeros problemas. un, el técnico, digamos, que colaboró mucho también en esta etapa fue, a que yo me estaba refiriendo recién, fue Binder, este, un muchacho sumamente capaz, este, un gran procesal penalista, pero un hombre además muy comprometido con este tipo de, de, de tarea. y, y bueno, con Lucho Lugones por un lado, con, este, con Binder por el otro lado y nosotros apoyando para el instituto empezamos a darle a esto el soporte necesario como para ir luego a un proceso más bien de normalización. Es ahí donde me insiste, este, el gobernador Rubalde, por entonces el gobernador Rubalde en que yo me hiciese cargo de la conducción que creásemos las estructuras políticas para eso y que yo fuera el ministro. Y así diseñamos las primeras, eh, yo diría bases para la reconstrucción. El primer objetivo era recuperar, recuperar para el gobierno y para la política el control del aparato policial. que tradicionalmente en la República Argentina esto no existía. Como ustedes sabrán, este, en la historia argentina hasta la reforma emprendida en la provincia de Buenos Aires y yo diría casi con exclusividad, este, el gobierno de la policía fue, o la policía tuvo un autogobierno. y no solamente la policía tuvo un autogobierno, una cosa mucho más grave todavía que esa, que la policía fue quien asumió la función de trazar los lineamientos de las políticas criminales. las definiciones de temas tan delicados como qué, cuándo y cómo perseguir penalmente quedó en manos policiales y esta es la historia en la República Argentina. El primer intento es el nuestro que en este toma por asalto de una institución cooptada en todos sus estamentos la recuperamos para la democracia, le asumimos el control, le creamos una estructura potente como un ministerio, creamos el cargo del ministerio y distintas subsecretarios, cada uno de ellos encargados de distintas áreas de suerte tal que no quedó en ningún área policial que no fuera bajo un gobierno y control directo de un funcionario político de jerarquía con un perfil técnico como fue el equipo mío que me acompañó. Esta fue una decisión política muy importante de la creación de un ministerio, en realidad planteamos en aquel momento la conveniencia de que se acompañase, de que se fusionasen los ministerios, seguridad con justicia para que estos dos pudiesen, para que estando en una sola mano el proceso de transformación de instituciones que había que dar del sistema penal fuese coherente. entonces apareció un ministerio unificado y yo tuve mi cargo de la reforma procesal penal por un lado más la reforma policial y el control del servicio penitenciario. así que así fue como nosotros comenzamos y empezamos con un proceso definiendo el tema de la descentralización no más un poder omnímodo no más un poder vertical sino un poder digamos democratizado horizontalizado disperso por el territorio de la provincia de buenos aires y creamos las primeras 18 departamentales judiciales con jefes siendo jefes a su cargo con facultades importantes como para poder en el ámbito de su jurisdicción tener el control el control operativo de esa policía no disculpe entonces eso fue lo que comenzamos a hacer y a empezar con una gran depuración o purga de la institución la purga consistió en sacar a la gente más y generar una estructura muy potente que investigaba de asuntos internos que investigara los delitos cometidos por policía etc. ¿Dónde está quería hacer una consulta con respecto cómo fue la recepción de una estructura tan verticalista y tan cerrada tan acostumbrada a no tener ningún tipo de control político o civil cómo fue la reacción de la policía bonaerense frente a las reformas yo creo que ellos se adecuaron entendieron tienen una gran utilidad por así decirlo y están acostumbrados al mando de modo que ellos en el fondo vieron un mando muy fuerte vieron una figura muy fuerte con mucha vocación de poder de conducción aceptaron esta regla sabían que estaban muy mal yo les estaba ofreciendo la posibilidad de reconstruir una relación absolutamente quebrada con la sociedad les estaba ofreciendo a construirles un puente de plata por eso creer rápidamente la participación social la participación comunitaria los foros de la comunidad los vecinos interactuando con su policía y esto les generó a ellos un escenario de recuperación de su consideración de su autoestima etcétera que fue la contrapartida de los golpes brutales que recibieron y que sabían que se les había terminado todos los tiempos y que había llegado a la hora de la verdad de alguna manera estaba planteado el tema así yo lo plantee con mucha dureza desde el primer minuto y ejercí la función con una extraordinaria dureza todo el tiempo que estuve al frente esto me permitió ir recogiendo los procesos y las cosas empezaron a caminar bastante bien empezaron a caminar bastante bien yo digo recuperé recuperar el control de conducción yo hice una distinción muy clara entre por un lado la conducción estratégica que debía ser reivindicada por un gobierno democrático y una conducción operativa que era típicamente policial nosotros debíamos garantizar la conducción estratégica y la conducción operativa que daban con los policiales esto funcionó bastante bien razonablemente bien con buenos resultados en cuanto al índice de delito en cuanto a purga policial que fue significativa este bueno hasta que llega el periodo de las elecciones presidenciales donde aparece una figura lamentable para mi gusto como fue Rukau en este proceso porque Rukau equivocó totalmente como tantos otros no es el único pero equivocó totalmente su diagnóstico Rukau la demanda en materia de seguridad es una demanda a ver continua y permanente en cualquier país y mucho más en las países periféricos en donde este por distintos tipos de motivos el fenómeno de la inseguridad este se a ver escandaliza mucho más a las clases medias y a las clases medias altas que son las que más va a tener parche con esta temática además este en Argentina con un agravante este la existencia de algunos medios de derecha este que tomaban en su momento este tema de la seguridad y lo agitaban en forma permanente al agitar esos medios de la derecha estos temas en forma continua y permanente cierta dirigencia política incurre suele incurrir cuando no tiene la jerarquía suficiente para hacer diligencia este en la en un error fatal en creer que cuanto más se acerquen a las consignas que esos medios de la peor derecha les plantean como objetivos de gobierno mejor van a poder estar o mejor van a ganar una elección esto fue lo que le pasó a Rucado más allá de sus afinidades ideológicas con esos medios lo primero que planteó fue el tema de la mano dura las políticas duras etcétera esta campaña planteada así con tanta insolencia e irreverencia respecto de lo que nosotros venimos haciendo hizo que yo dijera me voy porque estoy perdiendo el tiempo y renuncié después él salió corriendo a agarrar las elecciones y pasó lo que le pasó así que eso es en apretada síntesis la historia de la primera etapa de la reforma ¿Puedo hacer una última pregunta de esa primera etapa? tiene que ver con ¿cómo era el grado de apoyo dentro del PJ bonaerense que encontró para su plan reformista y una pregunta vinculada a eso que usted ya hizo alusión ¿cómo los tiempos de las elecciones influyeron en el plan de reformas también? ¿cómo se fue desgastando por ahí? no a ver PJ bonaerense el PJ bonaerense nada el PJ bonaerense podía llegar a apoyar con el mismo ímpetu y alboroso un programa de las características que yo planteaba como las políticas de las manos duras de Arcauf a ver el PJ de la provincia de Buenos Aires como el PJ nacional como el partido que se quiera al menos en la República Argentina no surte la ideología más bien son estructuras estructuras para conseguir el poder más que nada son son aparatos formales que se ponen en funcionamiento en la época de la elección no son estructuras permanentes que aportan ideología no generan cenáculos de debate yo no conozco ningún fin tanque esté funcionando en el seno de un partido político ni del justicialismo ni de otro partido político con lo cual le da lo mismo votar blanco que colorado así que yo casi ni me detendría ni perdería el tiempo en pensar que rol pudo haber tenido el PJ de la provincia de Buenos Aires dicho con todo respeto es así es así la prueba está que después que después cuando asume Ruccao y viene una conducción que tuvo por finalidad tratar de romper todo lo que yo había hecho cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia me refiero a la actual yo creo que bueno ahí no hubo nadie ni PJ provincial ni nada sino nada la recua de tipo dispuesto a levantar la mano frente a cualquier cosa como siempre eso es lo que la primera etapa se deterioró y envileció rápidamente todo como no podía ser de otra manera mi sucesor en el cargo hombre oscuro por cierto le fabricaron la salidera de no la salida le fabricaron la ratonera de Ramallo mataron a muchas unas cuantas personas volvió a a su mejor este perfil la ¿dónde está el ingeniero? que es la de Compañía de Solá donde él me vuelve a convocar en la peor momento de crisis el pico de los secuestros extorsivos Bloomberg y compañía volvemos de nuevo con inocencia fe y esperanza a plantear las consignas de la democratización de esa fuerza profundizamos las purgas profundizamos los cambios profundizamos la reforma bajamos los índices de un modo sustancial yo creo que les obsequí el libro que produje o no este es un libro y ¿cuánto se había destruido en ese tiempo desde que usted se fue hasta que usted volvió? se destruyó todo y empezamos a reconstruirlo cuando volvimos nos encontramos con una problemática parecida tuvimos que ser tan brutales como antes este tuvimos más tiempo para llevar adelante nuestros planes fueron exitosos muy exitosos capítulo 2 del libro este no abdicamos del pensamiento que tenemos mostramos la necesidad la importancia y la conveniencia de llevar adelante un cambio muy sustancial político planteamos que el eje era la que el eje del problema de la inseguridad tenía que ser o debía ser la inclusión social que era el problema más grave que tenía la provincia de Buenos Aires hicimos un programa de inclusión lo pusimos la ejecución en Fuente Apache tuvimos que enfrentar el oscuro poder de los intendentes que se negaban a procesos de esa característica por problemas clientelares y así fue la historia nuestra nosotros después no fuimos y vino Scioli y la historia se sigue escribiendo esto muchas gracias muchas gracias